haces muchas grabaciones y entre estas grabaciones son muchos rodajes de ficción o no ficción necesitas esta absoluta maravilla el jolidan mars 400 s pro soy pedro terrero y esto es crea tu verse qué tal cómo estamos pues yo todavía recuperando la voz después de la paliza que le di a mi garganta bueno a mi garganta y a mi cuerpo entero en el rodaje del último cortometraje que he hecho como realizador por cierto dentro de muy poco mucha más info cuando estamos haciendo grabaciones como por ejemplo entrevistas trabajos de ficción de no ficción corporativos videoclips o lo que sea cuanto más autónomo sea el equipo con el que estemos trabajando y cuanto menos cableado tengamos más flexibilidad y libertad de movimiento vamos a tener para trabajar te lo digo por experiencia y alguna bastante dolorosa una función primordial en este aspecto es la transmisión de señal ya sea desde la cámara a un monitor de campo para convear la señal o por ejemplo cuando estamos utilizando equipos autónomos y tenemos que grabar utilizando un receptor externo hay ya algunas alternativas en el mercado y yo la que he podido probar gracias a jolidan es este mars 400 s pro y ya te puedo decir spoiler que es de una calidad brutal antes de nada disclaimer y es que este vídeo está patrocinado por holy land pero no con dinero ya puedes ver que no sólo hacer colaboraciones a menos que sean cosas muy interesantes o relevantes para el ámbito en el que se mueve este canal y como tenía en el horizonte el rodaje de este cortometraje pues le dije a los chicos de holy land oye queréis que haga una review completamente honesta y sincera y además tras probarlo en un ambiente real y ellos me dijeron por supuesto cuenta con ello y me mandaron muy amablemente una unidad de este transmisor y receptor de holy land que es el más 400 s pro este sistema de transmisión consta de dos partes tenemos por un lado el emisor que tiene esta rosca roja y luego tenemos el receptor que tiene esta rosca azul el emisor lo que hacemos es conectarlo o bien mediante hdmi o bien mediante sdi a la cámara o al monitor que estemos utilizando para la cámara para que luego se transmita la señal de la cámara del vídeo por estas antenas que tenemos aquí mediante wifi y ahora viene la bomba termonuclear que me voló la cabeza tenemos por un lado este receptor que te permite recibir la señal mediante wifi pero es que esto no es obligatorio no necesitamos el receptor para recibir la señal sino que podemos conectarnos además mediante wifi utilizando un dispositivo móvil como un smartphone o una tablet simplemente tienes que instalar una aplicación llamada holy view que es compatible tanto con ios como con android y luego conectarte a la red wifi que crea el emisor tendrás control sobre la imagen además podrá sacar capturas y hacer algunas operaciones sencillas pero es que además te permite conectarte con hasta cuatro dispositivos mediante wifi al mismo tiempo de forma simultánea y eso te permite cambiar la señal de imagen para por ejemplo el director de fotografía por un lado el director el de maquillaje y el de arte entonces cómo funciona pues simplemente conectando por hdmi o por sdi recomiendo si tenemos distancias largas utilizar cables sdi porque los hdmi pierden calidad también se puede utilizar la señal de salida de un monitor de combo en caso de que disponga de este tipo de conexión y luego por supuesto hay que alimentar el dispositivo tenemos poblado compatibilidad con las baterías fn70 de sony luego también tenemos una conexión por usb de 12 voltios que es usb tipo c y por último tenemos una alimentación dc en este caso tenemos un alimentador que viene en la caja para utilizarlo o bien con el emisor o con el transmisor luego simplemente encendemos el aparato le damos a on es un botón como el de las teles antiguas cuando se pulsa se queda un poquito hundido y luego tenemos que hacer lo mismo en el receptor o bien con la app conectándonos mediante la aplicación este dispositivo tiene un precio de en torno a los 708 euros aproximadamente a día de hoy en amazon aunque seguramente en otras tiendas encontrarás ofertas más económicas por cierto el alcance wifi está en torno a los 400 pies es decir unos 120 metros de ahí el nombre de 400 pero ya te digo yo que en entornos reales cuando tengamos muros cuando tengamos elementos que entorpezcan la señal seguramente va a tener un alcance menor vamos a ver un pequeño vídeo que grabé en el set de rodaje explicando cómo tenemos configurado este holy land más 400 s pro aquí tenemos el receptor y aquí tenemos la señal combinada de forma remota bueno pues esto lo tenemos enfocado y ahora esto como digo está hecho de forma remota sin cables desde el receptor que tenemos en la cámara tenemos aquí el emisor con la señal que se está viendo aquí en el lilliput este que tenemos aquí tenemos a alejandro granja haciendo de doble de luces y luego esta señal de forma remota sin cable no tenemos nada aquí está todo libre no tenemos nada y se va directamente aquí el receptor que tenemos aquí este receptor que tenemos aquí de lilliput también de holy land que va a este lilliput que tenemos aquí o bien a la app que podemos hacer en android o en ios y ahora dirás pero seguro que no estás comprado tú por holy land voy a consultarle a mi amigo john que fue el operador de cámara del cortometraje que realizamos que él estuvo trabajando de forma intensiva con este dispositivo porque lo estaba utilizando horas y horas y horas para conectarlo a la cámara y con bear la señal de la cámara y él seguramente nos va a dar una opinión mucho más fundamentada sobre si merece la pena o no este dispositivo de holy land muy bien pues estamos aquí con john rivero que estuvo en el fragor de la batalla que tenemos a john rivero que tal como estamos que tal el amigo pedro terrero querría saber cuáles fueron tus impresiones cuando trabajaste con con este dispositivo de holy land lo más llamativo con lo que más me llama la atención más miedo también siempre hay es la calidad de la transmisión es decir que no haya mucho corte que no haya demasiado la que no y en este caso nosotros rodamos en un interior nunca había más de 10 metros incluso con paredes por medio y lo que más me llamó la atención pues fue la estabilidad de la señal tarda una especie de casi un minuto más o menos en pillar la señal que lanza el transmisor al receptor pero cuando lo hace ya va súper estable o sea que la verdad que me sorprendió pensaba que iba a ser una experiencia un poco más que se corta que no sé que un poco más frustrante y la verdad es que es súper estable y súper rígida también inclusive lo que es la fabricación del de los dispositivos es muy robusta muy muy dura metálica y parece de plástico al principio pero esa no es como es una que yo creo es metálico lo que es el dispositivo en sí tampoco es muy pesado se puede poner el show show de la cámara y no añade mucho peso lo que pasa es claro normalmente si va con batería pues le añadimos un poquito de más peso y si la batería es voluminosa pues va a pesar un poquito más pero a mí no es algo que me quite el sueño de esto la verdad que pese más o menos salvo que tengamos configuraciones por ejemplo como un jimbal pues ahí el peso sí es importante y si añadimos 200 gramos más por ejemplo 500 gramos más pues se va a notar y te va a cambiar el equilibrio que tengas en el jimbal pero para otro tipo de situaciones como puede ser tenerlo en un trípode o tener un sitio fijo en general pues no hay mayor problema para qué tipo de público dirías tú que es este dispositivo este holyland mars 400 s pro porque se suele decir en youtube en youtube se han dicho que es para un público muy determinado pero yo creo que tiene muchísimos usos y es súper flexible para multitud de ámbitos si digamos que está la gente un poco obsesionada con los streaming cosa que no le veo yo mucho mucho nicho hay en el sentido de personalmente yo tampoco tirarlo con un cable a tu ordenador que estaba dentro de ti no es como claro además además lo quieras o no lo que lo que tú decías es que tenemos un poquito de lag un poquito de lag obviamente es una transmisión inalámbrica una transmisión inalámbrica siempre va a tener la la marca dice nada por apunte 08 y realmente son 0,10 milisegundos y luego claro esos son entes sintéticos que hacen que es una cosa muy sobre el papel que luego en el fragor de la batalla real pues siempre es un poquito más pero no es una cosa que imposibilite grabar por ejemplo ficción pero si necesitamos mucha precisión en una transmisión que sea una cosa super rápida pues quizá esta no sea la configuración más indicada aquí el cable de toda la vida pues nos puede salvar la papeleta pero por ejemplo un uso que puede ser muy indicado para este dispositivo son rodajes de ficción por ejemplo verdad rodaje de ficción de yo diría incluso de medio presupuesto que es súper solvente es lo que más ha sorprendido yo de estar en otros que he visto digamos las marcas que se usan siempre y holy land y toda la ingeniería china no que está entrando en el mundo prosumer en el mundo de no ya aficionado sino de casi avanzado medio experto funciona súper súper bien y están sobre todo cada vez construyendo cosas mejores tú ves la construcción en los materiales en las conexiones el sdi es súper de este dispositivo súper férreo es decir no te da sensación de que se va a soltar las antenas al alcance es muy bueno normalmente estamos hablando de 100 metros en abierto y en interior nosotros ya os digo aquí tenemos el sdi claro importantísimo cuando tenemos configuraciones de muchos metros y tenemos que conectar este sería el receptor si tuviéramos que conectarlo por ejemplo a un monitor de de campo a otro monitor de campo y tenemos muchos metros de distancia por el motivo que sea si utilizamos un hdmi que sea muy largo pues vamos a perder señal sin embargo con el sdi tenemos más calidad de imagen podemos tirar metros y metros creo que en torno a los 10 metros no yo el hdmi ya empezaba a flaquear no y enseña en las últimas construcciones incluso se dice hasta 20 porque han mejorado cableado por dentro lo han liberado oxígeno o sea los los cables buenos 20 y pero lo que pasa que claro el 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 bnc el sdi es como el estándar de transmisión de toda la vida y que podrías tirar hay 50 a 100 metros de cable porque es cobre puro digamos exactamente un hilo de pobre grueso no es el cable ethernet de las transmisiones de vídeo verdad el sdi sí 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 no además funciona siempre muy bien tiene esta cosa que me encanta que es el log no que giras si es de tierra no y eso no sale nunca como que tienes hay un también depende por supuesto la calidad de recepción de la señal wifi del dispositivo que utilices y por ejemplo utilizas un smartphone que sepas que estás limitado también por la capacidad de recepción wifi de tu teléfono yo en mi caso en mi teléfono yo tengo en la antena wifi está aquí y si pongo la mano por aquí me baja la mitad casi la estoy lejos me baja la mitad casi la recepción del wifi entonces hay que tener eso en cuenta que eso también no sólo dependemos de la calidad de transmisión del emisor que es muy buena tenemos la antena como si fuera un módem sino también de receptor del dispositivo que utilicemos hay algo maravilloso que cambia el juego que es que puedes transmitir al propio transmisor es decir al sea perdón al receptor de holyland a la vez a cuatro dispositivos móviles efectivamente tenemos el emisor y el receptor y luego tenemos hasta cuatro dispositivos a través de la aplicación de holyview en mi experiencia comenzamos con baterías sony npf 970 y 750 a mí me da la sensación de que con power bank que tiene usb para alimentar se calienta menos que con la batería las baterías de sony que también es una acción pero tiene sentido tiene sentido porque porque el ventilador está puesto justo donde va la batería claro y claro entonces si tienes una batería que está acoplada y está ahí calentándose todo pues va a sufrir un poquito más sin embargo si lo conectamos por power bank que fue el caso en tu caso lo conectamos porque además tenemos más más tiempo de uso porque tiene más miliamperios ahora si lo conectamos con esa configuración tiene sentido que se caliente menos obviamente sí sí con una con una power bank de 10.000 miliamperios te tira todo el día te tira todo el día sí con una batería creo que es también igual un poco menos eficiente un poco menos y además que la batería suele ser más más de menos capacidad que una de menos yo siempre soy muy pro power bank siempre en la medida de lo posible así podemos utilizar configuraciones en las que no dependamos de batería sino de power bank o de otro tipo de configuraciones que tengan más capacidad mejor que mejor siempre porque tenemos siempre más autonomía muy bien pues yo muchísimas gracias por tu información ha sido yo creo muy valiosa y va a servir un poco para hacernos una idea más aproximada de cómo funciona este este dispositivo de holy land así que muchas gracias john nos vemos en otra no un saludo nos vemos muy pronto además tú y yo john así que nada más espero que te haya resultado interesante que hayas aprendido un poquito más sobre esos pequeños gadgets que nos hacen la vida más fácil cuando estamos haciendo el mejor trabajo del mundo que es rodar y grabar y nada más si quieres saber mucho más sobre edición de vídeo creatividad audiovisual y mucho más suscríbete a creatubes dándole a este botonazo que tienes aquí y dame también aquí abajo un campanazo clink 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 para mantener tan tanto y que youtube te avise clink clink cada vez que suba un nuevo vídeo o comparta más información nos vemos en un próximo vídeo aquí en creatubes hasta luego adiós